¿Qué tal amigos? Buenos días, el día de hoy estamos comenzando esta mañanita pues ya un poco apurados porque el día de hoy los niños tienen evento, este evento por lo que tanto estuve presionada así que bueno, aún aquí todavía no termino porque el día de hoy tengo que cortarles el cabello pues a Cristian que él es el principal porque va a participar en una poesía y él quiere ir al 100 así que bueno, ya estoy cortándole el cabellito y pueden ver a la gatita que nos está acompañando para todos lados no se ha despegado de nosotros ya casi estamos más que listos, los niños son los primeros, yo dije yo me baño hasta el último pero me falta ponerle unos botones al suéter que lo he estado posponiendo pero les digo que hoy también Leo dice, arréglame mi suéter, ponle todos los botoncitos ya quedaron bien guapotes, se están terminando de alistar ellos solitos, cada quien dicen ayúdame, me falta la corbata que ahorita ya vamos a ver el resultado de estos dos chicuelos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, el día de hoy el día de hoy estamos comenzando semanita y pues bueno, este día es el evento que tanto anduve dando vueltas consiguiendo uniformes, zapatos que los quieren bien guapotes y que tanta cosa no sé qué entonces hoy es ese día, bueno familia ya estamos listos yo también ya me di una arregladita porque voy a acompañar a los niños este evento comienza a las 12 y media y pues bueno, ya él, no lo hemos visto pero él entra a la secundaria una y media él apenas pues se va a empezar a bañar, a alistarse se va a tener que apurar el solito porque yo me voy con los otros pequeñitos y ahorita ojalá que me dé tiempo regresar para verlo y si es que no me da tiempo pues él ya sabe las indicaciones ¿verdad hijo? entonces bueno familia, ya estamos listos comenzamos con este video y pues muchísimas gracias por acompañarnos otra vez pues bueno familia, ahora sí, hijos avánzanle miren, así quedaron ya con su uniforme completo zapatos ya lleva Leo el uniforme completo el pantalón nuevo porque ya ven que le conseguí uno nuevo porque el chicle nada más no quería salir y Cristian también lleva pantalón nuevo a ver, una volteadita saludenme por fa ay no pues sí, cambian ¿a poco son mis hijos? ¿por qué están guapos? por su ma así como no miren, yo también vengo bien guapa traigo unas botas mi camisa de flores traigo una naranja y también llevo una botellita de agua al parecer nada más terminando el evento ya este, salen los niños ya se regresan a sus casas y pues ya más al ratito vamos al tianguis miren, hoy hay puestecitos voy a comprar jitomates lo bueno es que aquí en la calle no está haciendo mucho polvo miren porque así como nos bañamos luego hay ocasiones donde está el polvadero y yo como me acabo de echar crema pues todo se me pega en la cara ¿ya pasaremos? estamos aquí hemos venido a decirle a todos a los hacedores de la guerra a los países poderosos ya no más sangre ya no más sangre ahora sí llegamos a la tan esperada poesía les digo que Cristian viene súper nervioso estuvieron ensayando creo que más de un mes para que el resultado fuera pues bueno y los niños pues obviamente todos, creo que todos hablo por la mayoría se veían bien nerviosos hubo mucha gente que estuvo pues viniendolos a ver el turno de la mañana lo que ahorita están conmemorando más que nada o celebrando no sé algo así es las instalaciones nuevas que desde hace 18 años dicen ellos que estuvieron pidiendo pero ya por fin después de mucho tiempo miren ya las instalaciones son nuevas ahora sí que a mis niños les tocó nuevo porque ellos llegaron hace más de pues un año medio año algo así pero el chiste es que ellos no tienen los 18 años aquí mi sobrina sí ellos sí ya tienen mucho tiempo aquí pudieron ver las instalaciones viejitas bueno familia ya terminó este evento donde estuvieron inaugurando los salones de los niños todos estos salones son nuevos pues prácticamente todo es nuevo la luz la luz ventanas barda también portón a mis niños no les ah sí les tocó un poquito van a los salones viejitos a Leo sí a ti no también vamos a ir a dejar a Jenny y pues bueno familia traigo a mi sobrina porque la vamos a pasar a dejar pues a su casa y ya este ahorita voy a ir a comprar el jitomate porque tengo un hambre me tomé una vitamina en la mañana y tengo un hambre como no se imaginan hasta me puedo comer su pastel de la Jenny amigos me vine a comprar al tianguis el jitomate que creen que acabo de ver que en unos lugares está en 2x30 pero de casualidad me encontré antes de esos puestos un lugar donde estaba de a 2x15 entonces voy a pasar ahí todavía está 2x13 me encontré otro puestecito miren aquí de este lado es donde dice 2x13 o por allá de tener escondido el número chiquito o puede ser que los jitomates estén medios podridones por eso la oferta denme jitomate 2.18 y 3.25 denme los 3 y dame tomate le pongo igual 3x15 nada más 2x15 y también papa porfa los 2x15 de papa sí nada más pero aún así aunque me chamaquearon me dieron otro precio que quisieron miren compré 3 kilos de papa también el jitomate que ya vieron el precio que no era el tomate y lo de acá había bolsitas de a 10 pesitos ese sí no me robaron no me sentí robada porque ya llega uno y les preguntaría ¿cómo esto? ah pues de a 10 cada bolsa o a lo mejor el pepino te dicen de a 15 puede ser pero ahí sí te dicen el precio tal cual también acá pero es este como que me siento engañada pues porque si es que no llegas a ver las letras chiquitas como en el contrato ya te amolaste así que bueno miren de todo esto fueron 10 de chile poblano este puñito 15 del pepino 10 de limón y 10 del plátano pasé también a comprar mis tortillas y pues me voy a poner a preparar chicharrón en salsa roja que ya les he enseñado muchas veces pero los fines de semana aprovecho para traer chicharrón aquí está el chicharrón miren en ese lugar me gusta comprarlo porque está recién salidito y si pueden observar miren trae cachitos como carnudo nosotros así le decimos carnudito y pues este nos gusta está más caro pesa más pero así nos gusta y fue lo que compré el fin de semana con mi hijo así es lo que es lo que vamos a estar preparando ¿quieres un cachito? sí, yo sí yo sí le llamo les digo que sí les gusta a los niños su cachito de chicharrón ¿con carnita? ajá bueno ¿tú Cris? sí aquí te lo pongo papi amigos quedó lista la comida del día de hoy de esta tardecita preparé la sopa con caldito y el chicharrón en salsa roja no lo hice tan picoso para que los niños puedan comer y pues bueno se llegó la hora de decir provecho y pues bueno ahorita voy a comenzar a lavar aquí un poco el patio y a limpiar mi triciclo de la venta de la ex venta pero esperemos en Dios que pronto volvamos con este negocio ya les he platicado un poquito lo que ha pasado pero aún así como está aquí en la parte de afuera ya le hace falta una limpiadita se ha estado llenando de polvo y pues no me gusta verlo así tampoco como que muy abandonado muy arrumbado ahí entonces vamos a estar apurándonos a eso y más que nada también a lavar el patio que también ya tiene bastantes días que lo he querido lavar ha estado haciendo bastante bastante aire y pues corre el polvo ya les he mostrado la parte de afuera yo aquí me encontré a la negra y vino de visita mi hermana con su mascotita también su perrito así que yo les empecé a hacer ahí pues que jugaran conmigo pero después me sentí ignorada ya dije me voy a apurar a lo mío el patio está un poco grandecito y eso sí lo barro todos los días y vieran de ver cuánta tierra sale pero dije hoy sí me voy a aplicar a darle una talladita que se vea pues que también le pasé a lavar y más que nada les digo porque está el triciclo en la parte de afuera y dije voy a tener bonito esa parte hoy no va a amanecer así tan feo bueno amigos el día de hoy me enfoqué en darle una lavada ahí en la parte del patio porque ya tiene bastante tiempo que no lo habíamos lavado no lo había yo lavado para nada eso sí salgo a barrer así desde tempranito me gusta haber barrido pero lavarlo me cuesta porque está pues sí un poco grande el patiecito y eso que nada más lavo pues mi parte que a mí me toca y a veces la calle pero les digo está muy muy grande y como tiene desnivel así un desnivel poco pero se llega a juntar el agua en la pared de aquel lado es lo que más me cuesta y por eso a veces no lo lavo pero hoy sí quiera o no lo vamos a estar lavando ese patio ya quedó bonito le puse tantito aromatizante y aproveché para lavar también mi triciclo que a pesar de que no lo estemos ocupando pues para el negocio de todas maneras pues ya se estaba polviando muy feo y pues dije le voy a pasar el trapazo los tiempos de Dios son perfectos y ya después estaremos viendo pues para utilizarlo nuevamente sé que me han dejado saber y me han dicho qué pasó con tu negocio que ya ni hablas de él pues yo creo que no necesito decirles más allá porque ya les expliqué varias veces que tuvimos el problema de lo del permiso ya de ahí quería yo ver ese permiso estuve al pendiente de ese permiso pero se llegó lo del problema del banco me quedé sin un peso en serio sin un peso y pues lo que hacía o lo que tenía pues dije para la comida nada más dije con que no nos falta el alimento créanme que y salud más que nada pues con eso estoy bien más que bien entonces pues bueno les digo no he pensado nada en el negocio porque pues faltan faltan muchas cosas les digo luego les platico y sale peor porque dicen no ya está pidiendo ya se está haciendo la sufrida entonces a veces por eso mejor ni les platico ya después irá viendo si es que Diosito no lo vuelve a permitir que vuelva yo a continuar con mi negocio pues ya se estará viendo y ustedes mismas lo estarán viendo y van a decir ah no pues ya continúo pero no es porque yo realmente no quiera sino que pues todas esas situaciones me hicieron venirme para abajo mucho muy para abajo y no me gusta estar así porque pues no ánimo a la vida ánimo a los días y pues que más que seguir yo tengo aquí a mis niños presente y con eso estoy muy muy bien y verlos bien obviamente si ellos me ven mal pues sé que también van a estar mal así que tengo que estar fuerte y sonriente feliz la gatita me han dicho también así como a la perrita hoy amaneció bien alterada amaneció bien alterada ay dios déjala hijo ay santo dios mira parece rata peligrosa ya sabes que se te van a aventar así como hace sus orejitas ya la viste gatita al ataque gatita al ataque y pues bueno familia vamos a continuar les voy a continuar con este videito miren todavía no no este tiendo mis cobijas porque los niños están aquí pero ahorita ahorita de todas maneras este no nos preocupa nada no le des la mano hijo que si no te rasgoña ahora que te pasó se te metió loco yo me di un bañito y pues bueno se me están comenzando a secar estos cabellitos que tengo acá hoy no me los voy a a planchar hoy no miren nada más me voy a poner tantito gel como para que no se me alboroten tantísimo porque se secan y se ven resecos como muñeca de trapo así bien resecos nada más estos los de atrás casi no como la plancha por lo regular la utilizo más en la parte de enfrente miren ya después me los estaré yendo a cortar bueno emparejarlo porque si se acuerdan está así como que embajadita este corte pero ya nuevamente un corte nos hace falta para renovarnos otra vez por ahorita yo ya me vine a comprar pechuga de pollo para estarla empanizando también tortillas y en la casa tengo frijolitos que voy a apachurrarlos yo les digo machucados vamos a apachurrarlos para hacer frijolitos refritos uno ya no sabe ni que cocinar díganme si no pero si les cocino otra cosa luego a veces ni comen así que dije voy a traerle sus pechugas empanizadas y para mí ahorita vamos a traer costillita para hacerla en salsa roja o verde aquí viene conmigo mi hermosa fiel ¿quién es mi hermosa fiel? negra negra te ando hablando te ando hablando te ando hablando mi reina chula te ando hablando me quieres ganar el pollo vámonos vente miren chicas aquí me voy a apurar a poner los frijolitos con tantita cebolla porque ahorita que vaya yo por la carne pues voy a necesitar este lavar la olla express para poner a cocer la carne los frijolitos son de ayer pero ya no los ya no los freí con cebollita solamente ahorita en la mañana los puse a volver a hervir pero la cebolla es la que le va a dar el sabor voy a poner esta poquita de cebolla y me apuro empanizar super rapidísimo las pechuguitas para darles a ellos de comer porque ellos si ya tienen hambre yo todavía no yo desayuné bien les digo que es que yo como bien para no andar ahí que a la hora o a la media hora decir ay como que ya se me antojó otra vez algo por aquí yo ya tengo la sal y también ajo porque voy a estar empanizando con dos huevitos tengo el pan molido y la licuadora va a ser para poner la cebolla que ya saben que los niños no les gusta encontrarse una cebolla entonces la voy a estar moliendo esa cebolla con tantitos frijoles y la licuadora y la licuadora aquí ya quedaron listos estos frijoles quiero machucarlos apachurrarlos pero ay con la carne que voy a preparar me gustaría así dejarlos como que enteros bien que creen además lo que me pidió Leo él si no quiere frijoles dice que le prepare yo un puré de papa así que por eso voy a laver la olla express para poner las papitas estos como ya hirvieron con su cebolla y su sal pues bueno ya nada más vamos a taparlas vamos a seguir avanzando a lo que tenemos aquí mucha comida tengo que hacer pero bueno así el día de mañana ya no cocinamos y me puedo enfocar en lavar ropa porque a su ropa tengo el cesto lleno el cesto de la ropa ya casi me pide y me aclama dice ya este nos salimos la ropa se sale sola pero el día de mañana lavamos que creen que pensé que no iba a haber agua porque dice mi hermana que se fue tres días yo ya estaba preocupada el día de hoy dije y si no hay agua no voy a lavar más bien dicho voy a lavar pensé creí pero no ya fui en la mañana a visitarla y dice que ya cayó agua el día de ayer así que dije bueno entonces me enfoco pues en otros pendientes como ahorita les digo si cocinamos doble mañana ya no mañana no cocino al final de cuentas se aproxima el fin de semana cosa que ya empiezo yo como que a querer descansar un poquitín se vienen las películas y que los niños empiezan con quemar ponte una película vente con nosotros a acostar y así amigos ya casi queda listo lo de la comida ya en la olla express puse mi carne traje costillita con falda y también tengo listo el tomate verde ya nada más para cuando esté mi carne la adoro y le ponemos su salsita pero bueno aquí para el puré que Leo está de antojo con su puré de papa pero quiere un casero nada de que puré de otro lado ese no se los come él quiere hacer un puré casero así que no sé ustedes si ya han llegado a hacer un puré es súper fácil y de ese sí no recuerdo haberles compartido si ya hemos hecho puré así que como yo no me acuerdo pues se los voy a volver a decir miren a las papas les vamos a agregar leche porque vamos a hacer las que se estén las vamos a estar apachurrando pues obviamente para hacer el puré ¿verdad? vamos a poner salecita muy poca es bastante papa ha de haber sido más del kilo boya aquí tengo tantita pimienta ya me estuvo preguntando Leo ahorita que si es el mismo que hice la vez pasada no nada que ver las papas que yo hago anteriormente son papas con rajas y con cebollita también lleva mantequilla pero son papas con rajas así les digo yo el puré es otra cosa así que ahora sí que no sé Leo cuál era el que quería él como dijo puré este es el puré y pues ya como último acabo de agregar la mantequilla le agregué como media mantequilla media barrita ahora sí pues bueno vamos a empezar a apachurrarla porque ese es lo que va a ser el puré miren voy a empezar a apachurrar las papitas para que agarre pues la sal la pimienta yo me encerré familia porque ya saben que no hay día no hay día que no haya música allá afuera no dejaremos que estas cosas nos quiten el aliento ni la esperanza ni la poca paciencia ahorita me apuro rapidísimo a mi comida y sí voy a abrir porque estos días y los que faltan van a estar haciendo bastante bastante calor con pues con el comienzo de que será la primavera de verano de la primavera ¿no? verano ¿crees? sí, verano ay, quién sabe yo eso de las fechas este de las temporadas no sé cuándo comienzan ni cuándo acaban voy a pasar verano ¿verano? ay, no aquí familia le vamos a agregar más leche ya casi queda de sabor ya nada más la consistencia ahora sí familia quedó el puré no me gusta muy aguadito pero miren ya está ya quedó muy bien de sal de pimienta tiene sabor a mantequilla y con la leche pues logramos la consistencia les digo y si tienen uno que aplaste más pues les va a quedar más machucadito pero miren ya le vamos a servir a Leo aquí Leo ya estaba comiendo pero estaba pues esperando su puré de papa ya quedó hijo ¿sale? termina de comer mira la cuchara se fue para adentro aprovecho familia y disculpen por antojarlos lo que está comiendo Leo pero pues bueno sí se ve muy muy rico bueno familia se llegó la noche se me hizo tarde todo lo que preparamos estuvo muy rico pero le avanzamos para que el día de mañana pues tengo otros pendientes me espera la ropa me espera todo mi cesto de ropa me voy a enfocar a lavar y pues a ver qué más sale yo les voy a seguir compartiendo les digo he estado un poco cansadita pero pues ni más ánimo y fuerza que sí se puede se puede todavía para la siguiente semana y pues como de que no yo les mando un abrazote y otra vez les agradezco que me hayan acompañado a mí y a mis chiquitos y nos vemos hasta la próxima bye 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 chau Gracias.